¿Cómo están? Muy buenas tardes. Damos inicio a una nueva semana, por supuesto, posterior a estas elecciones primarias que tuvimos ayer domingo. Son ya las 16 con dos minutos. Estamos completamente en vivo y en directo por Canal 30 Televisión, Canal 30 Linares y a través de nuestro Facebook Canal 30 Oficial para realizarles la siguiente consulta en vista de las elecciones de ayer. ¿Qué le parecen los resultados de esta elección, de la elección primaria en la cual dejó como ganadores de Chile vamos a Sebastián Sichel y a Gabriel Boric del pacto Chile digno o apruebo dignidad? Tenemos un programa que esperamos sea bastante participativo, nutrirnos de las opiniones suyas, por supuesto, siempre manteniendo el debido respeto y no caer obviamente en descalificaciones hacia otras personas que eventualmente puedan llamar para dar su opinión. Voy a destacar que este es un programa que está hecho justamente para eso, para recabar su opinión, la opinión de la ciudadanía en todas las comunas en las cuales nos ven desde Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. Una elección primaria que es histórica en relación a la cantidad de participación que logró convocar en cantidad de votantes, no se registraba una participación tan grande desde el 2013. De hecho, la participación que hubo el día de ayer en esta elección primaria fue superior a las primarias del 2013, donde fueron primarias en esa entonces de la ex nueva mayoría o ex concertación. Recordemos que el año 2017 también tuvimos elecciones primarias, pero solamente del pacto Chile Vamos, en el cual iba en aquella oportunidad candidatos Manuel José Osandón, también Sebastián Piñera, que han resultado ganador y ahora está gobernando por un segundo periodo, y también por Evópolis iba Felipe Cas. En esta ocasión eran dos conglomerados, una parte era Chile Vamos y otra que era Chile Digno o Apruebo Dignidad entre el Partido Comunista y también este candidato que resulta ganador, Gabriel Boric, que iba apoyado por el Frente Amplio. Cuéntenos, ¿qué les parece finalmente este resultado? La cantidad de participación, fue a votar, tuvo problemas, porque también esta elección no estuvo exenta de problemáticas que tuvieron algunos de los votantes. Sin ir más lejos, el CERVEL ya habilitó en su página web para realizar reclamos, porque si usted ya bien lo sabe, en esta elección solamente podían participar, aparte del público que no militaba en algún partido político, porque era abierta a gran cantidad de nuestra ciudadanía, quedaban exentos, eso sí, aquellos militantes de partidos que no correspondían a uno de estos partidos políticos que fuera de Chile Vamos o que fuera del Partido Comunista o parte del Frente Amplio. Es decir, partidos como Democracia Cristiana, partidos como el Partido Socialista, como el Partido Radical, por nombrar algunos, quedaban exentos de participar en esta primaria. Y esto también provocó de que gente que fue a su respectivo local de votación, en vista de que ya había votado la última votación de gobernadores regionales, ese balotaje, no pudieron sufragar porque al momento de emitir su, o sea, de ir a la cédula, no figuraba dentro del padrón. Esto porque ellos aparecían militantes como de algún partido que estaba fuera de este balotaje. Bueno, es por ello que el CERVEL ya abrió todo un proceso para que aquellas personas que no sabían que estaban militando en algún partido político pudieran hacer su descarga. Esto se puede hacer un trámite a través de la página web del CERVEL, a través de la clave única. Uno puede solicitar un certificado de afiliación a algún partido político y, posteriormente, si es que la persona no tiene conocimiento de esta participación en este gremio, puede iniciar, digamos, un respectivo reclamo por la página del CERVEL. Situaciones que ocurrieron a lo largo del país y que, sin duda, generó controversias también a nivel ciudadano y también político. ¿Qué le pareció el resultado de esta elección primaria? Se esperaba que ganara Sebastián Sichel, muchos pensaban que podía ser Joaquín Lavín, en vista del apoyo y que venía también de un respaldo de su función como alcalde. Cabe también mencionar que el alcalde ahora, el alcalde de Recoleta, ya deja de ser candidato a la presidencia, Daniel Jaue, también perdió en esta elección. Pues, se impuso Gabriel Boric con un 60% sobre un 39% más o menos que obtuvo Daniel Jaue en esta última elección primaria. Por lo tanto, va a quedar solamente, de momento, como el administrador, el edil de la comuna de Recoleta. Parte de lo que fue y que nosotros, como medio de comunicación, estuvimos presentes en las distintas comunas donde tuvimos cobertura y que, por supuesto, vamos a estar ampliando en mayor profundidad en nuestra edición de Voz Regional. ¿Les parece si vamos a continuación a revisar lo que fue el índice de participación ciudadana a nivel país? Mientras, dejamos hecha la invitación para que usted nos pueda llamar y dé su opinión con respecto a qué le parece los resultados de esta elección primaria en la cual obtuvo la victoria Sebastián Sichel y Gabriel Boric. El medio nacional, CNN, dice que las primarias se convirtieron en las más votadas de la historia. 3.143.006 personas asistieron a sufragar esto a nivel país. Recordemos que acá, en nuestra región del Maule, hubo un 16,44% de participación. Esa fue la votación, digamos, que hubo del total de habilitados para sufragar en nuestra región del Maule. El resultado deja atrás a la votación del 2013, ya lo mencionábamos, la que registraba la mayor cantidad de personas que habían sufragado con cerca de 3.010.890 personas aquel 2013. También la sitúa muy por sobre la primaria realizada por la derecha en el año 2017, a la que asistieron solo 1.812.077 votantes. El domingo por la noche, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, destacó que es una participación poco esperada. El fin de semana largo, que ya, digamos, se suma al inicio de las vacaciones de invierno y el pase de movilidad, llevaron a varios a proyectar una baja participación en esta votación. Sin embargo, según indica el CERVEL, esto fue más de lo esperado y que se generaron incluso filas en algunos locales de votación. A nivel nacional, la región de acá del Maule no fue la excepción, sin ir más lejos, en Linares, a eso de las 4 de la tarde había fila para sufragar en el Liceo Politécnico la jornada de ayer, más o menos como a esta hora. Sin embargo, dice esta proyección que va atrás y el domingo, con una participación inesperada, los electores eligieron a los candidatos más jóvenes de ambos bloques, Gabriel Boric, que tiene 35 años y que la actual constitución, por lo tanto, le abre puertas para él ser candidato a la presidencia y estar en la papeleta del mes de noviembre. Elección en la cual también se van a elegir diputados y consejeros regionales. También va a ser una elección no menor. Son tres cargos los que se esperan elegir para noviembre. Y en caso de que ninguno de los candidatos presidenciables que vayan apareciendo de aquí a la fecha, al cancel 50 más uno, habrá también una segunda vuelta presidencial prevista para diciembre, también de este año. Sebastián Sichel tiene 43 años y representa justamente al sector de la derecha Chile Vamos. Él va, eso sí, independiente. Sin embargo, ahora cuenta con el apoyo, al parecer, de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, y también Devópolis, al cual militaba Ignacio Oriones. Ambos candidatos ya fueron a saludar justamente a Sebastián Sichel una vez que él ganó. Y bueno, se suma también, va sumando fuerzas de cara a la elección de noviembre. Los candidatos además anotaron una amplia diferencia con sus contendores. Boric le sacó una importante ventaja a Daniel Hadwell al obtener el 60,43% de los sufragios, es decir, 1.058.027 votos. Y Sichel se quedó con el 49,08% de los votos en el oficialismo, es decir, 659.570 sufragios. Es parte de las cifras que se dan a nivel nacional de esta primaria presidencial que tuvo lugar ayer domingo. Y es por eso que queremos conocer su impresión. Se esperaba esta cantidad de votantes, tuvo problemas para sufragar, vio usted largas filas en sus locales de votación, o más allá de que si fue o no a votar, ¿qué le parecen los resultados? ¿Piensa que Boric es una mejor alternativa que Daniel Hadwell y que por eso se impuso en la elección? ¿Piensa que Sichel también tiene posibilidades de continuar, digamos, el gobierno de cierto modo de Sebastián Piñera en vista de que pertenece a la misma coalición de Chile Vamos? Es lo que le consultamos a esta hora de la tarde cuando ya son las 16.12 minutos, nos puede llamar al 73-256-1630 o también dejar su comentario en nuestro Facebook, en la transmisión que también está de manera completamente en vivo y en directo por Canal 30 Oficial. ¿Qué le parecen los resultados de esta elección que tuvimos el día de ayer? Y tenemos el primer llamado en esta tarde, siendo ya las 16, con 13 minutos. Juan, ¿cómo está? Buenas tardes, el 30 lo escucha. Buenas tardes, don Matías. ¿Cómo le va? Muy bien, excelente, güey. ¿Por qué está excelente? ¿Se le nota jubilosa en su tono de voz? El café me salió con azúcar en la mañana, porque no me haría. Cuéntenos, don Juan, ¿en qué le parece el resultado de la elección? Ya, vamos, vamos, por parte dijo el tendero. Mire, en este lugar yo no he votado en ninguna elección que ha ido. Pero como chileno tengo los derechos de opinar también. Don Juan. Dígame. Bueno, usted justamente cuando tuvimos el programa el día jueves, si no me equivoco, estaba en contra, obviamente, de que ganara Daniel Jaue. Me imagino que es por eso a que veo su alegría el día de hoy, ¿no? Sí, mire, don Matías, en realidad, yo el jueves conversamos, incluso dos televidentes que llamaron ahí, lo que no se hace, que el voto es secreto y voluntario. Ellos lo expresaron a viva voz que votaban por Jaue. Pero independiente de eso, cada cual opina como quiere. Ahora quedaron con la colita en medio de las piernas, pero no importa. Don Juan, ¿qué le parece la victoria por parte de Gabriel Boric, que igual le sacó mucha ventaja a Daniel Jaue en esta elección? ¿Qué le parece como candidato a él? Mire, don Matías, las estrategias son estratégicas. El señor Boric ganó en las contas de Providencia, donde son prácticamente derechas, pero indiferente a eso. Aquí todas las estrategias valen, cuando la izquierda hace estrategias y le resulta bienvenido. La derecha hizo estrategias. Yo llamé a familiares, a amigos, y le dije, mira, este es el problema. Hay que dar el votito al Boric para que este comunista se vaya para Cuba o para Venezuela, donde debe estar. Entonces hay que dar el votito al Boric y hay que sacarlo. Ahora independiente, yo les dije, el David no va a salir, porque ese es un vendido, no salió. No me interesa cuál de la derecha, o cualquiera de la izquierda ahora no estoy ni ahí yo, pero yo quería que saliera el comunista del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa, don Matías? Como el dicho es dicho, quien se viste con lo ajeno, en la calle lo empeloran. Entonces ahora partimos la carrera de cero. Como le dijeron que la derecha estaba derrotada, de que la derecha estaba muerta, de que la derecha, la concentración, o sea, la izquierda ya ha sacado el 60%, pero cuarenta era derecha, no importa. Pero ahora vamos a ir, ahora vamos a enterrar firme. Don Juan, el candidato que se impuso el día de ayer, que es Sebastián Sichel, ahora lo más probable es que tenga el apoyo de Joaquín Lavín, que iba por la UDI, de Ignacio Briones. No se sabe cuál va a ser la alianza aún, si es que Renovación Nacional también va a apoyar a este candidato. Están ahí en conversaciones, también el día de ayer, justamente, mientras era esta elección primaria, también el candidato, ahora oficializó su carrera de la moneda, José Antonio Kass, quien también ya tuvo una participación en la anterior elección. ¿Cómo cree usted que se va a ir afinando, finalmente, toda la estrategia política de la derecha de aquí a fin de año, en vista de que va a tener a este candidato que va independiente, que es Sebastián Sichel, pero cuenta también con un gran respaldo de la derecha, y está también la extrema derecha, que es José Antonio Kass? Sí, mi amigo Matías, en estos momentos salieron las dos extremas, que era lo que tenía que salir del país. Tenía que sacarla, porque eso ya eran 50 años que venían las dos extremas peleando por los mismos. Y aquí, Sebastián Sichel cometería el error más grande de su campaña al meter a Joaquín Lavín a trabajar con él. Lo mismo le va a pasar al Bori. El Bori mete a Joaquín en su campaña, es lo mismo, lo que prometió el Joaquín, y el Bori se ha hundido. El Bori no va a sacar ni la cuarta parte, si es que se alea con el Joaquín. Porque el Joaquín no lo quiere nadie. Los extremos ya se fueron del país. Entonces el Bori quiere... Miren, ahí tiene el caso el Bori. Las sopaipillas que le salieron baratos. Tu harto, harto potito el Bori con la sopaipilla. Don Juan, ¿usted cree entonces que sería malo para la campaña de Gabriel Boric de aquí a fin de año contar con el respaldo de Daniel Jaude? De todas maneras, pues, de todas maneras. Yo le digo, el pueblo se desplayó, dijo lo que sentía, y el Jaude no lo quiere, porque el Jaude es un comunista, lendista, es una persona que... Miren, lo me diga, con todo respeto, fuera que pescara el ayón y se fuera a Cuba. Ahí es rey y señor. Por aquí en Chile no es lo mismo ser presidente que ser alcalde. Ni una coronita hace verano, o ni primadera. Entonces, el Bori, porque puso la farmacia, era capaz de gobernar un país. No, totalmente errado. Está totalmente equivocado. Ya el comunismo a nivel mundial ya no corre, porque han tratado el comunismo a dejar a los pueblos en la miseria. Y eso es lo que quería el Jaude. Él dijo, yo soy el sucesor de Allende. Van a pasar por la grande salavedra. La alegría pasó de largo. Eso es lo que quería hacer, el Jaude. Don Juan, en vista de que también, bueno, estos dos ahora candidatos pasan a la papeleta de noviembre, ¿usted tiene pensado ir a sufragar en esa elección donde también nuestra región tiene que elegir diputados, tiene que elegir consejeros regionales? Entonces, pero más allá de eso, ¿le motiva ir a sufragar a fin de año, ya en noviembre, en una primera vuelta? No, 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 no. Para nada, don Matías. No, 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 no. Si yo, ahora, ahora me quiero tranquilo, gane quien gane, ya salió el musco que tenía que salir. A mí, yo no quiero, yo me, desde el primer programa, de cuando empezó, yo yo un año y cuatro meses con ustedes, de cuando empezaron. Y siempre le he dicho lo mismo, esta grasa que ya, ya 50 años, comiendo a los pulmones de los ojos, que se vayan todos, son todos iguales, son todos. Ir a darle el voto a esto, seguirle aumentando maldades que hacen las leones, sinvergüenza, las tienen todas. ¿Qué vamos a seguir? Yo no voy a darle el voto a nadie, a nadie. Me da lo mismo quien salga. De izquierda a derecha, me da lo mismo. A pesar, don Juan, a pesar de que son figuras nuevas, de cierto modo, en la política, recordemos que, sí, que él, bueno, vamos a estar profundizando un poco más del currículum de ambos, pero son figuras, quizás, un recambio generacional de la vieja política, ¿no?, de aquellos que siempre estaban ahí o se paseaban, quizás, en cargos de diputados, senadores, senadores, diputados, después se aspiran a la carrera presidencial. Estas dos figuras son relativamente jóvenes, también no llevan tanto tiempo en materia política. Gabriel Bolche inició su carrera ahora recién en este cargo que tiene aún como diputado. Sebastián Sichel anteriormente había sido ministro, presidente del Banco Estado. A pesar de eso, de que son figuras jóvenes que no están, digamos, no han tenido, no han vivido toda su vida de la política, ¿eso no es motivo tampoco usted para, no es motivo suficiente, digamos, no es una motivación para ir a sufragar a fin de año? Don María, mire, para serle franco, no quiero recordar malos momentos, porque resulta, mire, como voy a confiar en el hoy, que un dirigente estudiantil que llega a la Cámara de Diputados, ¿sabes?, siento jóvenes, siento, como me dice usted, jóvenes, el sí será igual, y resulta que hoy día es que llega con la mano y me hubiera estado rando con el cobre, o se le olvida el papel que hizo cuando salió a pedir disculpas el otro día. ¿Cómo va a confiar en personas así? Perfecto, don Juan. Y lo otro que le quiero consultar, ¿debería ser el voto obligatorio? ¿Qué piensa usted de aquí a fin de año? No, no, no. ¿Tiene que ser voluntario? No, es un derecho, si todavía ha sido claro el lema, el voto es voluntario y secreto. No puede ser obligatorio, porque no pueden pasar de lo que les corresponde, sus derechos, a los otros derechos. Eso sería violar los derechos de otras personas, de obligarlo a una cosa que uno no quiere. No lo pueden obligar, a uno no lo pueden obligar a ir a votar por personas que no son agradables ni son simpatizantes de uno. Yo cuando me simpatizo una persona, por persona, no por partido, voy a darle el voto. Pero por persona, no por partido. Como lo he hecho, en muchas oportunidades. Perfecto, don Juan. Agradecemos su llamado, como siempre, aquí al 30 te escucha. Agradecemos también su opinión. Así que muchas gracias por haber participado en la pregunta del día. Muchas gracias a usted, don María, de haberme escuchado. Hasta luego. Que venga, buena tarde. Buena tarde. Opinión de nuestro... ...televidente Juan, quien a esta hora de la tarde nos brinda su opinión con respecto a la pregunta del día que tenemos. ¿Qué le parecen los resultados de la elección primaria en vista del triunfo que tuvo el día de ayer Gabriel Boric por parte de Apruebo Dignidad y Sebastián Sichel por parte de Chile Vamos? Es lo que le consultamos a nuestros televidentes de Talca Maules, San Javier, Villalegre y Linares. Y también a Hierbabuena, gente de Hierbabuena que nos ve a través de Telecable Santa Bárbara. Tenemos también dispuesta nuestra señal online en nuestro Facebook, Canal 30 Oficial, donde también nos puede dejar su comentario y opinión con respecto a la pregunta del día. ¿Tenemos otro llamado, señor director? Enrique, buenas tardes. El 30 lo escucha. ¿Cómo está? Buenas tardes. Oiga, yo quiero dar mi opinión. Digamos, ayer en las votaciones en sí, digamos, estuvo bueno, porque fue harta juventud a votar y votó por renovación, por renovar la política. Digamos, en partes de renovar la política, porque acá el único más joven es Boris. El otro es de la vieja Zanjata, digamos, de los millonarios de este país. Porque así a Zichel lo auspiciaron los ricos de este país, los empresarios de este país. Por lo tanto, es lo mismo que saliera Briones, Desbordes o Lavín. Es lo mismo, es la misma cocinilla nomás. Ahora bien, de lo que opinaba el otro caballero, primero que nada hay que hacer una declaración. En Chile jamás ha habido un presidente comunista. El presidente Allende era socialista, del Partido Socialista, no comunista. Por lo tanto, el caballero cabe en un error. Ahora bien, otra opinión. No es criticarlo ni mucho menos, pero quiere decir las cosas como son. Esa gente, como este caballero, son los que tienen malo a este país. Siempre derrotista, siempre buscándole todo lo malo a lo que hacen. No. Ahora mismo hay gente nueva. Ya, Zichel, Boris, es gente nueva. Hay que darle la oportunidad. Voten por quien voten. Pero es gente nueva. No es esa gente que se arrastra años, años en la política y estamos como estamos como país. Enrique, más allá del comentario que usted dice, que claro, es una renovación, cambio generacional, que es finalmente lo que se busca, ¿no? La gente siempre ha tenido ese resentimiento de que son los mismos de siempre. Candidatos que postulan una, dos, tres veces. O que van a reelección. Y que por eso también se está normando el tema de la reelección. Limitar también la cantidad de tiempo que determinada persona pueda permanecer en un cargo. O sea, de concejal, cargo municipal, diputado, senador. Más allá de eso, cuéntenos su experiencia el día de ayer en las urnas. ¿Pudo sufragar? ¿Tuvo problemas al momento de ir a su local de votación? Sabe que no, todo fluyendo bien, en calma. Me di cuenta que ahí todos los que estaban en la mesa eran todos jóvenes. Se notaba para el lado que se cargaba la cuestión. Pero todos jóvenes, eso es lo bueno, que los jóvenes participen, que voten. Yo fui más o menos como a las 11 de la mañana. Harta gente, se dio bien la votación. Y eso es bueno, participar, primero que nada, participar, votar y después opinar. Perfecto. Sobre la victoria, usted hizo hincapié en Gabriel Boric, especialmente por ser una figura joven, dijo usted, y que también va, digamos, por el lado de la izquierda, de un discurso muy significativo también cuando se dio a conocer, haciendo algunos guiños también al ex presidente Salvador Allende, que, como usted bien menciona, pertenecía al Partido Socialista, que Chile nunca ha tenido un presidente comunista. De hecho, concuerdo, la presidenta Bachelet también era del Partido Socialista. ¿Qué le parece esta nueva figura y el revuelo que está causando también en nuestra política chilena? Es uno de los candidatos más jóvenes que ha tenido en el último tiempo nuestro país. 35 años solamente tiene Gabriel Boric y, por lo tanto, de acuerdo a la actual Constitución vigente, cumple con el mínimo de edad para ser un eventual presidente de la República. Yo digo siempre que hay que renovar la política y es bueno que Boric esté en este momento en la papeleta, porque le da un aire, un aire nuevo a la política. En la mañana estuve escuchando una entrevista que hizo y él dijo, yo quiero negociar con todas las partes, tanto con la democracia cristiana, el PPD, con todos los partidos políticos. Que lleguemos a un acuerdo, él no está marginando a nadie. Eso que dice que la izquierda margina, no. Él quiere invitar a que participen de su proyecto y todo eso. Incluso tuvieron reuniones con las Arbaes, han tenido hartas reuniones con ellas. Entonces, él quiere hacer partícipes, que todos participen. La gente, los barrios. Entonces, eso es bueno. En cambio, la derecha siempre se refugia en los empresarios, en la clase alta y todo eso. Yo en la mañana también estuve viendo una entrevista de Sichel. Y Sichel lo que habló es pura palabrería, porque detrás de todo eso hay algo. Los empresarios lo apoyan a él. Y si fuera así, y si hubiese sido realmente por la gente, hubiese salido Mario Desbordes. Pero aquí lo sacó la gente del estrato social alto. Y se nota mucho. ¿Sabe por qué? Porque acá mismo, imagínense a Boris, fue el pueblo más que votó. Porque los militantes del Partido Comunista y del Partido de Boris son pocos los inscritos a nivel nacional. Y los partidos más grandes que tienen, más inscritos en Chile, son los partidos de derecha. Por lo tanto, acá, el que votó por Boris era del pueblo más del pueblo que de los partidos políticos. Porque los partidos políticos de la democracia cristiana, del Partido Socialista, no tenían derecho a voto, no podían votar. Entonces, ¿quién votó por Boris? La derecha no votó por Boris. Porque hay que recordar que en las primarias de las otras candidaturas presidenciales, la derecha tuvo 800, como casi 900 mil votos. Y ahora tuvieron más del millón de votos. Entonces, ¿qué pasó ahí? El pueblo votó por la derecha y por Boris también votó por Boris, el pueblo. Por lo tanto, aquí no podemos decir que hubo un arrastrado, que aquí, que allá. No. Es la gente, los que no están en los partidos políticos, que los que hicieron la diferencia en estas primarias. Y se notó. Enrique, otra consulta. De cara a la elección de fin de año, le voy a realizar la misma pregunta para ver un poco qué se puede esperar de participación. ¿Considera que la votación a finales de año, y en vista de que hay un proyecto que ya fue declarado admisible, que se votó en primera instancia en la Cámara de Diputados, que se aprobó, de que la elección de fin de año cuente con el sufragio de manera obligatoria? ¿Usted está de acuerdo con ello? Digamos, porque si bien, como lo mencionaba nuestro anterior televidente, eso, el derecho a sufragio, es un derecho, no es una obligación. Pero también está el tema de la legitimidad que pueda tener como resultado la elección de una figura tan importante que es el presidente de la República. Que si hay una baja participación, carece muchas veces de la legitimidad de la cantidad de sufragio que le respaldan a él en el cargo. Recordemos que para ser presidente en primera vuelta se requiere el 50 más 1% de los votos. En este contexto, ¿qué le parece que eventualmente, y si es que este proyecto sigue avanzando en el Congreso, tener elecciones a fin de año, pero de manera obligatoria? También considerando que se eligen algunos congresistas, se renuevan las bancadas en el Congreso Nacional. Mire, lo que pasa acá es un detalle que acá, si el voto es obligatorio, los políticos se confían de que el voto es obligatorio. Entonces la gente va, como es obligatorio, va y vota por cualquiera. Eso es. En cambio, si el voto es voluntario, el político o el candidato tiene que ganarse a la gente. Y esa es la clave. La clave es que el candidato se gane a la gente con las propuestas, las propuestas para el pueblo, para, digamos, todo tipo de propuestas. Pero él es el que tiene que ganarse a la gente. Ahora bien, le voy a decir una cosa. Acá, porque este proyecto se podía haber, digamos, haber despachado hace un mes atrás. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que la derecha no le conviene el voto obligatorio. Nunca le ha convenido. ¿Por qué? Porque en Chile los de la derecha, lo de los partidos de derecha son los que votan en Chile. Son los más fieles al voto por sus candidatos. En sí, el pueblo independiente y los de izquierda son flojos para ir a votar. ¿Y sabe por qué? Porque resulta que acá los candidatos son los que tienen que dar la propuesta incentivar a la gente para que vaya a votar. En cambio, los de derecha lo incentiven o no lo incentiven van a votar igual. Porque ellos tienen sus convicciones. Como dicen, queremos votar por Fichel, diga lo que diga, a nosotros nos da lo mismo, total, es de nuestro lado. Esa es la diferencia que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo no soy partidario del voto obligatorio, sinceramente. Pero, con la condición de que los candidatos, tanto diputados, senadores o presidenciales, se ganen a la gente con propuestas serias, con propuestas que solucionen los problemas de las personas y no se vayan en farándulas. Porque, mire, aquí yo le voy a decir una cosa, a Joaquín Lavín le pasó. Joaquín Lavín se paseó por todos los matinales, farandulero, porque era más farandulero que eso. ¿Y qué le pasó? La gente le pasó la cuenta. Y eso es lo que pasa. Entonces, hay que ganarse las personas con propuestas reales, propuestas serias. Eso es lo que le pido yo a los candidatos. Y otra cosa también, que los jóvenes participen. Los jóvenes quieren una renovación de la política, ahora está la oportunidad. son dos candidatos jóvenes que no lo conoce nadie. A Seychel, pocos lo conocieron acá como ministro, pero muy poco. Y a Boris también. Entonces, los dos, gente nueva, dan la oportunidad de renovar la política, sea como sea, y los jóvenes tienen que participar. Y yo sinceramente digo aquí, si los jóvenes participan, dan vuelta la balanza acá. Perfecto, Enrique, agradecemos su opinión a esta hora de la tarde cuando son las 16 con 34 minutos. Que tenga buena tarde, cuídese. Ya, ok, gracias. Hasta luego. Opinión de nuestro televidente Enrique, siendo ya las 16 con 34 minutos, ¿qué le parecen los resultados de la elección primaria que tuvimos ayer? Nos puede llamar, como ya lo han hecho dos de nuestros televidentes, Juan y Enrique, al 73-256-1630. Tenemos también parte, para ir conociendo en profundidad a estos dos triunfadores de la elección de ayer, el portal latino Infobae, que corresponde a un medio digital argentino, dice, ¿quiénes son Sebastián Sichel y Gabriel Boric, los jóvenes ganadores de las primarias presidenciales que dieron la sorpresa acá en Chile. Viene en detalle, digamos, parte de lo que ha sido su carrera política en el último tiempo. Y vamos a entrar a profundizar un poco con respecto al ganador del conglomerado a prueba de dignidad, dice Gabriel Boric, nació en Punta Arenas en el extremo sur del país el 11 de febrero de 1986, y es un reconocido político abogado integrante del partido Convergencia Social. Sus primeros estudios los desarrolló en el colegio The British School de Punta Arenas y en el 2004 ingresó a la Universidad de Santiago, Boric, de 35 años de edad. Es uno de los políticos más jóvenes en carpeta y uno de los que tiene mayor proyección para el futuro. Sus primeros pasos en la política se remontan a los años 99 y 2000, cuando Boric participó en la fundación de la Federación de Estudiantes Secundaria de Punta Arenas. En tanto, en la Universidad de Chile ingresó al colectivo político izquierda autónoma y en 2016 fundó el movimiento autonomista. Es parte de la carrera política como dirigente también que ha tenido Gabriel Boric y que está publicado en esta página web Infobae.com donde se muestra un poco de su currículum. A esta hora de la tarde, siendo ya las 16.36 tenemos otro llamado. Carlos, nuestro panelista estable de Canal 30. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería felicitarlos por el programa que hicieron ayer, así que estuvo súper bueno que informen sobre la comuna y la región, cómo iban las elecciones. Muchas gracias, Carlos, en nombre de todo el equipo de prensa y, bueno, en conjunto también con los compañeros que nos colaboraron el día de ayer en esta transmisión en conjunta de Canal 30 Linares. Agradecemos su comentario, por supuesto, lo acogemos con la mayor humildad en este día ya posterior a la elección primaria. Y en contexto de la consulta de hoy, Carlos, ¿qué le parecieron los resultados? ¿Pudo ir a votar el día de ayer? Sí, súper bueno, bueno, quería felicitar al señor Charlo, antes que yo, tiene toda la razón, yo encuentro que para opinar en un medio de comunicación hay que leer o hay que estudiar un poquito. Uno es ignorante en muchas cosas y de lo que es ignorante es mejor no opinar. Allende nunca fue comunista, Allende fue socialista, fue un presidente de la unidad popular donde iban varios partidos. Así que eso lo quería aclarar bien. Perfecto, Carlos. Otra cosa, sí, yo creo que tiene toda la razón también que tenemos a Sitchel que es el candidato de los empresarios y del gobierno que no llevaron a la BIN porque ya sabían que la BIN estaba muy pasado en su tiempo como político, se sabía que la BIN era muy difícil que ganara porque ya ya la gente ya no lo estaba ni siquiera escuchando. Y Sitchel es el candidato que van a llevar los empresarios ahora. Yo cuando empiezo a leer ahora los comentarios veo ya cómo empiezan a atacar a Boric. ya no es Gabriel Boric, es el guatón. Claro, hay algo que pasa por lo general cada vez que se da a conocer. Claro. Algún tipo de candidato comienza en lo descalificativo ya hacia el físico muchas veces. Pero claro, cuando ahora cuando la derecha dice bien, lo hicimos bien, votamos por Boric para que Hadwe no fuera. yo creo que si fueron más de más de 2.000 personas de derecha a votar por Boric para que no ganara Hadwe en mucho. seamos realistas, Hadwe perdió pero sacó más votos que el que ganó en la derecha. O sea, ¿qué celebra la derecha? Si dos candidatos sacaron 1.700.000 votos y la derecha con cuatro candidatos sacaron apenas 1.100.000 votos. Entonces yo no sé cuál es la fiesta que tiene la derecha con Sitchell cuando si la gente quiere algo nuevo bien, Boric Sitchell viene de la democracia cristiana, o sea, Sitchell no es un político nuevo. Ahora espero lo que pase con la Yanna Provoste con Narváez que no creo que la gente socialista vaya a votar por Sitchell. La democracia cristiana no sé, pero es que ahí está medio complicado y Yanna Provoste igual es una candidata potente. Yo estoy seguro que si va Yanna Provoste pero la van a empezar a descalificar a encontrarle cosas malas de su ministerio de todo porque eso sí Sí, bueno, Yanna Provoste la actual presidenta del Senado de hecho previo a que se inscribieran estas primarias ella dio un punto de prensa donde fue de gran expectación si es que ella oficializaba su carrera a la presidencia en vista de que Jimena Rincón que era la precandidata en ese entonces de la ADC ganó en las primarias internas que tuvo su partido decidió posteriormente declinar su carrera a la presidencia Es que lo que debería hacer Narvá es porque ya llevan tiempo y ella nos sube más de un 5 con 4% o sea ya ¿para qué va a seguir dándole? Mejor que apoye a otro de otro partido o sea que vaya una primaria interna con Charna Provoste con Maldonado Radical pero yo creo que la gente quiere caras nuevas y la juventud quiere caras nuevas yo creo que Boric sacó tanto voto porque porque es un tipo es un tipo nuevo un tipo que viene con novedades y perdámosle el miedo a que no que está con los comunistas porque si los comunistas disculpe se comieran las guaguas el viejo mito dice usted el viejo mito cuando dice que Chile va a ser Venezuela que Chile va a ser Cuba desgraciadamente claro Venezuela Cuba están mal pero también hablemos del bloqueo económico que tienen los norteamericanos yo le preguntaría disculpe y cortito le preguntaría a los dirigentes y al gobierno de derecha por qué no critican a China comunista porque Chile comunista es el que nos compra el cobre ¿qué lo vamos a criticar? China tiene un sistema claro de gobierno completamente que es comunista hace más de 200 años y económicamente una de las grandes potencias a nivel mundial por eso entonces yo digo ¿por qué no critican a China? todos callitos con China y critican a Cuba y critican a Venezuela donde Venezuela no puede vender el petróleo porque los norteamericanos el país que tiene un negocio con Cuba con Venezuela lo bloquean también entonces usted sabe que el poder es el que manda en este mundo el dinero es el que manda en este mundo Carlos ¿usted pretende ir a votar a las elecciones de final de año en noviembre y en diciembre eventualmente si hay una segunda vuelta presidencial? voy a ir sí, lógico que hay que ir lógico que hay que ir para después tener derecho a reclamar o sea ¿con qué derecho voy a reclamar si no voy a votar? perfecto y sobre las declaraciones que hizo Gabriel Boric en el cierre de su campaña también y lo reiteró el día de ayer cuando se conoció su triunfo en vista de que hay un proceso de una nueva constitución en trámite y que va a ser el próximo presidente el que va a tener que llamar a plebiscito para ver si es que la ciudadanía aprueba o no esta nueva constitución él dijo quiero si es que llego a ser presidente quiero que me despida con menos poder de que cuando fui elegido considerando de que la nueva constitución puede cambiar nuestro sistema de gobierno que actualmente es un presidencialismo reforzado y que podría eventualmente quitarle atribuciones al presidente de la república ¿qué le parece eso a usted en lo personal? yo creo que es súper bueno eso porque ya le estamos quitando poder al presidente tanta cosa que el poder que tiene ese poder lo pueden pasar también al parlamento es mejor la opinión y que se discuta una ley entre 150 personas que no sea un presidente solo el que la mande o el que la promulgue o el que empiece a trabajar en eso perfecto Carlos muchas gracias por su llamado por participar como siempre de manera tan activa aquí en el 30 y sigan así lo están haciendo súper bien son una gran ayuda para que la gente de la región pueda opinar porque usted sabe que en ninguna parte nos toman en cuenta solamente ustedes muchas gracias Carlos que tenga buena tarde agradecemos sus palabras igual que también hasta luego buenas tardes un cuarto para las 5 de la tarde nos vamos acercando al final de este programa el 30 te escucha que en vista de que nuestro compañero José Miguel Rebolledo comenzó su jornada de vacaciones de invierno estaré digamos esta semana acompañándoles haciendo este programa tratar de conversar con la gente que se interese que opine participar justamente en lo que se busca el objetivo de este programa conocer cuáles son sus principales inquietudes y también llevarle información con respecto a la crisis sanitaria que vive nuestro país desde marzo del 2020 cuáles son las cifras de la cantidad de contagios que se presentan justamente el día de hoy 19 de julio lo revisamos a continuación vamos ahí a tener en pantalla la cantidad de contagios en la región del Maule 63 nuevos contagios se registró en la región del Maule el día de hoy ahí están el total que acumula cada comuna yo les voy a ir mencionando cuáles son la cantidad de nuevos confirmados en el día de hoy la lista la encabeza la comuna de San Javier con 12 nuevos contagios el día de hoy posteriormente sigue Talca con 11 contagios la comuna de Parral con 8 Linares también suma 8 contagios la comuna de Cauquenes con 7 Sagrada Familia con 3 Teno Curicó Yerbas Buenas y Rauco cada una de estas comunas con 2 nuevos casos en las últimas 24 horas y las comunas de Curepto Constitución Villa Alegre Colbún San Clemente y Pencaue solamente registraron un caso en las últimas 24 horas en el corte que es a las 21 horas del día previo el total general ya lo mencionábamos 63 nuevos casos en el Maule y en toda la región desde que inició la pandemia aquel 3 de marzo de 2020 ya suma 98.767 contagios en la región del Maule tenemos también las cifras a nivel nacional cuánto fue la cantidad de contagiados y vamos a ver también el índice según sexo según la distribución por sexo dice ahí que un 49,62% corresponden a casos masculinos mientras que un 50,38% corresponden a el sexo femenino esta es la región del Maule lo vemos ahí 98.767 desde que inició la emergencia sanitaria en nuestro país a nivel más global más nacional también tenemos las cifras ahí está a nivel país 1.015 casos diarios se registró durante las últimas 24 horas en total hay 11.575 casos activos en todo nuestro territorio y 1.553.145 casos recuperados el total de casos desde que inició la emergencia sanitaria ya asciende a 1.600.883 con respecto a los casos diarios 892 fueron diagnosticados por test PCR y 123 con el test de antígeno y por prestación clínica 679 son con síntomas 265 asintomáticos y 71 perdón son desconocidos bajando un poco más en esta gráfica diaria tenemos los fallecidos que se reportaron 25 también compatriotas que fallecieron en las últimas 24 horas debido a este agente viral importado el SARS-CoV-2 34.539 fallecidos totales desde que inició la pandemia en nuestro país ¿cuál es el estado también de la red de salud a nivel país hay 1.991 pacientes en unidades de cuidados intensivos y de ellos 1.657 se encuentran conectados a ventilación mecánica invasiva los exámenes también esto es importante porque se sabe que a mayor cantidad de exámenes puede registrar una mayor incidencia de casos número de exámenes informados en las últimas 24 horas 33.868 eso es lo que se tomó en las últimas 24 horas a nivel nacional 33.868 exámenes de ellos 30.612 corresponden a test PCR y 3.256 a test de antígenos un tipo de examen que es mucho más rápido al detectar el SARS-CoV-2 en el organismo cerca de 20 minutos 15 minutos es lo que demora el test de antígenos en tener el resultado de si una persona tiene o no el virus en el cuerpo tenemos también las camas disponibles ahí está en residencias sanitarias a día de hoy 14.244 camas totales 4.891 usuarios que se encuentran en residencias sanitarias y 183 residencias habitadas a lo largo de nuestro país estas residencias donde se trasladan a pacientes para que puedan realizar una cuarentena están bajo supervisión médica por supuesto y evitar que sean eventuales conductores y de propagación del virus SARS-CoV-2 con respecto a las camas críticas disponibles hay actualmente 521 a nivel país es parte de lo que reporta el mensal durante la jornada de hoy en con respecto a nuestra crisis sanitaria que tanto ha impactado a nivel social y también económico es parte de lo que podemos informarle a esta hora en el 30 te escucha y en vista de la situación que tuvieron algunos votantes en la jornada de ayer y que lo mencionábamos al inicio de este programa se registraron personas que no pudieron sufragar en esta elección debido a que se encontraron con la sorpresa de que estaban militando en partidos que no estaban dentro de estos pactos vale decir Chile vamos y apruebo dignidad es decir partidos por ejemplo democracia cristiana partido radical partido republicano partido regionalista verde por nombrar algunos que no participaban de esta primaria habían personas que quedaron exentas de poder participar y ahí viene un llamado también que hace el CERVEL porque esto muchas veces se le pide la firma a una persona y se mal utiliza y son finalmente para hacerlo militar en un respectivo partido así que a tener ojo en esas situaciones y en caso de que usted haya sido o conoce quizás a una persona que tuvo esta problemática de estar afiliado a un partido político sin ser de su conocimiento el CERVEL a esta hora de la mañana digamos anunció cuál es la respectiva procedimiento para poder solucionar esta situación a los electores y electoras que con motivo de las primarias presidenciales 2021 se hubiesen enterado de una afiliación a un partido político que ellos desconozcan el servicio electoral recomienda solicitar un certificado de afiliación política algo que se pueda hacer a través de internet ya sea concurriendo presencialmente o a cualquiera de sus direcciones regionales o también en línea utilizando la clave única esta clave que tanto ha servido en el último tiempo para poder realizar distinto tipo de trámites y que también tiene como objetivo no colapsar digamos la atención presencial y de cierto modo disminuir el riesgo de contagio a nivel nacional en caso de conocer la afiliación política que aparezca en el señalado certificado podrá interponer un reclamo en el sitio web de CERVEL en reclamos.cervel.cl reiteramos reclamos.cervel.cl utilizando la clave única o adjuntando copia de su cédula de identidad los reclamos por afiliación involuntaria vale decir que la persona no haya prestado digamos su firma paramilitar mediante el uso de clave única una vez ingresado su reclamo se remitirá copia de este formulario documento que dio origen a su incorporación en el registro general de afiliados o partidos políticos al correo electrónico indicado en su solicitud luego de ello deberá concurrir a la dirección regional para su reconocimiento o se dará por terminada la gestión en caso contrario si se desconoce la firma o el documento fuese falso se remitirán los antecedentes al ministerio público para su correspondiente investigación reclamo utilizado también copia de su cédula de identidad que es otra alternativa para llevar a cabo esta dirigencia una vez ingresado su reclamo se remitirá la copia del formulario documento que se dio origen a su incorporación en el registro general de afiliados a partidos políticos a la dirección regional correspondiente a su domicilio electoral luego de ello deberá concurrir a la dirección regional para su reconocimiento se dará por terminada la gestión dice en caso contrario si se desconoce la firma o el documento fuese falso se remitirán los antecedentes al ministerio público para su correspondiente investigación ya lo sabe hay dos alternativas manera presencial o vía internet a través de su clave única y ingresa el reclamo en reclamos.cervel.cl para solucionar esta situación finalmente se ha producido en último tiempo el tema que son los refichajes digamos de militancia refichajes que muchas veces han sido ilegítimos porque desde que comenzó la comisión Engels que es la que regula de cierto modo el financiamiento de campañas es plata estatal que va a parar finalmente a los partidos políticos para que ellos no tengan una financiación ilícita por parte de empresas muchas veces y se regula un poco el tema según la cantidad de afiliados que tenga cada partido según la cantidad de afiliados que tenga un determinado gremio va a recibir obviamente una mayor cantidad de dinero por parte del fisco y es por eso que se generan estos refichajes ilegítimos por parte de algunos gremios así que a poner ojo ahí para que a futuro no suceda recordemos también que el CERVEL para la votación de fin de año ya se cerró el plazo digamos que había dispuesto CERVEL para hacer el cambio de domicilio electoral en caso de que una persona esté actualmente residiendo en otra comuna y no por ejemplo en su comuna donde tenía su antigua dirección electoral ese plazo está terminado y se va a volver a abrir una vez que termine el proceso digamos electoral de noviembre una vez que pase la primera vuelta eventualmente de elecciones presidenciales diputados y cores se va a abrir nuevamente el proceso para que las personas puedan cambiar su domicilio electoral y eventualmente poder votar en una segunda vuelta 16 con 57 y estamos llegando al término de nuestro programa el 30 te escucha como siempre agradeciendo toda la sintonía que nos brindan a través de Multicom Mauli TV Cable Loncomilla en esta transmisión en conjunto con Canal 30 y Canal 30 Linares por supuesto también nos ven desde Hierbas Buenas en TV Cable Santa Bárbara invitarles por supuesto a seguir en compañía de nuestro canal de televisión de inmediato ya a partir de las 15 horas viene un nuevo programa que ya debutó la semana recién pasada contigo en la tarde junto a Daniela del Castillo y a Alexis Cerda con información entretención videos musicales y grandes invitados también de nuestra zona de la región del Maule por supuesto también a las 21 horas tenemos nuestro noticiero Voz Regional con todo el acontecer de lo que fue la elección de ayer y todo lo que tiene que ver con la situación de la crisis sanitaria en nuestra región y otros pormenores más ligados a lo social ya a las 22 horas ser urbano también por las pantallas de Canal 30 con nuevas tendencias emprendedores locales que va a poder disfrutar por las pantallas de Canal 30 no menor las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Canal 30 Televisión los invitamos mañana a nuevamente un nuevo capítulo del 30 de escucha a partir de las 14 perdón de las 16 hasta las 17 horas que tengan buena tarde gracias por acompañarnos por tercer año consecutivo TV Cable Loncomilla Multicom Maul de Canal 30 junto a la familia Ilech y